Hola Jonathan, muchas gracias. Gracias Software Group por este espacio. Estoy muy contenta de estar acá. Bien, la entrega del valor al cliente y la retroalimentación temprana y frecuente están sin duda en el corazón del agilismo. Durante el desarrollo de software, prácticas como la integración y la entrega continua son claves para lograr estos objetivos. Para entregar software continuamente, los equipos de desarrollo deben ser capaces, entre otras cosas, de automatizar la ejecución de sus conjuntos de prueba sobre distintos ambientes. En esta charla vamos a ver cómo desarrollar esta capacidad mediante la simulación de servicios web, para así estar un paso más cerca de la entrega continua. Bien, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta charla. Me voy a presentar. Mi nombre, como decía Jonathan, es Luisa Enyi. Yo soy consultora y desarrolladora de software en ThoughtWorks, Ecuador. Trabajo hace tres años con ThoughtWorks en las oficinas de Quito. He trabajado en distintos proyectos con distintas, variadas áreas de negocio, desde aerolíneas, el área de educación, el área del medio ambiente, etc. También he manejado distintos stacks tecnológicos, Java, JavaScript, Python. Más recientemente me encuentro trabajando enfocada en el tema de plataformas digitales, el tema de DevOps y de infraestructura como código. Aquí está mi Twitter por si desean tuitear acerca de la charla e incluso pueden hacer preguntas si es que no se logran contestar aquí en este Twitter. Entonces, revisemos un poco la agenda que vamos a ver durante esta presentación. Vamos a empezar explicando algunos conceptos para ponernos todos sobre la misma página. Vamos a hablar acerca de las pruebas de integración y por qué se prueba la integración entre servicios o la importancia de esto. Vamos a también aclarar conceptos de integración continua y de entrega continua. Después vamos a introducir la problemática presentada en esta charla a través de una historia. Esta es una historia real, algo que me sucedió en un equipo en el que trabajé hace un año aproximadamente atrás. Y fue una problemática real que se nos presentó. Vamos a hacer una pausa en esta historia después de la introducción para hablar acerca de algunos patrones que existen para poder probar la colaboración entre servicios. Vamos a enfocarnos más que nada en servicios web aquí. Y luego vamos a cerrar la historia con la solución al problema inicial, aplicando imitadores creados por el consumidor y pruebas de contrato automatizadas. Finalmente, quiero mencionarles algunas herramientas, las más famosas o utilizadas en el medio que existen para simular servicios web. Estas son apenas algunas. Hay muchas más, pero quiero dejarles apenas algunas. Bien, empecemos entonces con algunos conceptos, con algunos de los conceptos que les he mencionado. Supongamos que estamos desarrollando... ...sencillo. Podemos tomar como ejemplo este servicio que he puesto acá en el dibujo. Si tenemos un servicio con apenas unos recursos, que son los encargados de entender el protocolo y de saber cómo interpretar y comunicarse según el protocolo, tendríamos también una serie de código que representaría el dominio. Aquí iría todo lo relacionado a los procesos de negocio como tal. Digamos que tenemos que comunicarnos con una base de datos. Para esto, probablemente usaríamos un ORM, un mapeador de objeto relación. Y finalmente, si tenemos que comunicarnos con algunos servicios web, utilizaríamos o tendríamos algunas clases dedicadas como clientes HTTP. Entonces, si hemos hecho el desarrollo de esta aplicación, de este ejemplo, con TDD, lo cual espero que todos entiendan test-driven development, cierto, desarrollo guiado por pruebas, tendríamos o terminaríamos con un conjunto de pruebas unitarias que nos darían muchísima confianza en que las pequeñas porciones de código que hemos desarrollado hacen lo que esperamos que haga. Sin embargo, existen otro tipo de pruebas, otro nivel de pruebas, y aquí entran las pruebas de integración. Las pruebas de integración lo que hacen es verificar la comunicación para detectar defectos a nivel de la interfaz. Las pruebas de integración con bases de datos o con servicios externos nos benefician con una retroalimentación bastante rápida y chequean que la comunicación pueda darse. Son importantes ya que las pruebas unitarias por sí solas no nos proveen garantías sobre el comportamiento del sistema y mucho menos sobre la comunicación de nuestro sistema con las dependencias externas. En conjunto con las pruebas unitarias, si tomamos el conjunto de las pruebas unitarias y las pruebas de integración, podríamos ya asegurarnos de que la comunicación entre dependencias es correcta y de que los mínimos porciones de código en nuestra aplicación hacen lo que esperamos. Sin embargo, todavía necesitamos pruebas con menor granularidad para garantizar que los requerimientos de negocio se cumplen. Aquí, si seguimos escalando en la pirámide de pruebas, podríamos encontrarnos con las pruebas de integración a nivel de componentes, que lo que hacen es reunir varios módulos para verificar que colaboran como se espera, probando un comportamiento aún más grande. Una prueba de componente lo que hace es limitar el alcance del software ejercitado a una porción del sistema bajo prueba, manipulando el sistema a través de interfaces internas y utilizando imitadores para aislar el código de prueba de los componentes externos. Estas pruebas son más comprensivas. Entonces, en este caso, supongamos que tendríamos por cada uno de nuestros recursos una serie de pruebas de integración de componente que verificarían que los distintos componentes de nuestra aplicación colaboran correctamente. Existen en la pirámide de pruebas pruebas aún menos granulares como las funcionales o las DENTUEL, pero eso se sale un poco del alcance de esta charla. Aquí, cuando yo me refiero a pruebas de integración, lo que voy a hacer es referirme a estos dos conjuntos de prueba, tanto las que chequean la comunicación con dependencias externas como aquellas que prueban integración a nivel de componentes. Sin embargo, las prácticas o los patrones mencionados aquí son válidos también para pruebas menos granulares. Bien, entonces, pasemos un poco a lo que es integración continua. La integración continua o CI, por sus siglas o CI en inglés, está enfocada en la integración y validación del código frecuentemente a nivel de pruebas de unitarias y pruebas de integración. Algunas de las fases de la integración continua son las siguientes. La primera fase es que los desarrolladores resistan su código en el sistema de control de versiones al menos de una vez por día. En los equipos que ha trabajado, se hace esto 20 veces al día o incluso más veces al día, pero si en sus equipos lo hacen al menos de una vez por día, están integrando ya continuamente. La segunda fase es el servidor de CI o de integración continua. Detecta cada vez que hay algún cambio en el código. Él está escuchando siempre el sistema de control de versiones y detecta cada vez que hay registros o cambios en el código. Después del servidor de CI, construye el código, compila el código por cada registro. Las pruebas unitarias corren automáticamente también por cada registro. Y acá es importante notar que todos en el equipo tienen acceso a los reportes de la construcción y de las pruebas. Bien, una parte clave es que la construcción del código es rápida. Los desarrolladores pueden obtener retroalimentación inmediata ante posibles errores. Es decir, si las pruebas fallan, van a poder notar que estas pruebas fallaron de manera rápida y corregir los errores antes de continuar trabajando sobre un código roto. Los artefactos... Perdón, las pruebas... Las pruebas se ejecutan en una versión reducida del entorno de producción y los artefactos o entregables que se generan a partir de la construcción del código son almacenados en un repositorio de artefactos con control de versiones en algunas ocasiones. Finalmente, estos artefactos o entregables son desplegados automáticamente en un ambiente de prueba después de cada construcción exitosa. Aquí el cliente puede ver cambios en tiempo real y puede realizar pruebas de aceptación que en el contexto de integración continua vienen a ser pruebas manuales que realiza el cliente para verificar funcionalidades completas. Esto es integración continua. Veamos entonces qué es entrega continua. La entrega continua tendría a ser el siguiente paso después de la integración continua. Si es que hemos validado que tenemos un nivel maduro de integración continua, podríamos pasar a la entrega continua. La entrega continua en realidad es un conjunto de prácticas que los equipos toman de manera que aseguran que el software está siempre en un estado listo para ir a producción. Esto es importante notar. El software siempre tiene que estar listo para ir a producción porque esta es la única manera de poder entregar valor frecuentemente al cliente si nuestro software está siempre listo. Ahora, la serie de prácticas no las voy a mencionar como parte de esta charla porque es un tema bastante grande. Sin embargo, les recomiendo el libro de Continuous Delivery de Jess Humboldt, en el cual se explica muchísimo mejor todo el asunto de la entrega continua. Aquí lo que voy a hacer es simplemente mostrar algunas de las cosas, de las características que tiene la entrega continua. La primera es, el software es desplegable en todo el ciclo. No importa en qué ambiente necesites desplegar tu software, este software debe estar siempre listo para ser desplegados fácilmente. Lo segundo es, el equipo o los equipos que estén haciendo entrega continua, siempre van a priorizar que el software sea desplegable por sobre trabajar en nuevas características. Aquí es importante recalcar que los equipos entienden la importancia de tener software desplegable para lograr una entrega continua. Todo el equipo obtiene retroalimentación rápida y automatizada sobre cuán listo está el software para ir a producción cada vez que alguien hace cualquier cambio sobre él. Se realizan desplegables que consisten en presionar un botón de cualquier versión del software bajo cualquier ambiente. Simplemente, desplegar cualquier versión de tu software debería ser tan sencillo como presionar un botón, sin importar el ambiente en el que quieras desplegar. Existe una relación de colaboración, de trabajo colaborativo y bastante cercano entre todas las personas que están involucradas en la entrega. A esto se le conoce también como cultura de box. Lo que hace es romper los hilos entre los equipos de desarrollo, de CUAI, de operaciones, y lograr que todos trabajen en conjunto con el mismo fin. Poner una idea en producción lo más pronto posible. Y por último, se tiene automatización extensa de todas las partes posibles en el proceso de la entrega, utilizando usualmente un pipeline de despliegue. Es muy común ver entonces los pipelines de despliegue cuando hablamos de entrega continua. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre integración y entrega continua? La clave aquí es la automatización. Dar el paso de la integración hacia la entrega continua implica automatizar aún más. Se necesitan automatizar las pruebas en cada uno de los ambientes de manera que se sea capaz de validar si el producto funciona bien, sin necesidad de hacer pruebas manuales sobre él. Además, también es necesario automatizar el despliegue de la aplicación en producción. En la entrega continua, el paso a producción es una decisión que debe ser tomada por el negocio, pero no debería causar demasiado estrés o tiempo una vez que esa decisión esté tomada. Debería ser tan simple como presionar un botón para poner un cambio en producción. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la entrega continua? El primero de ellos es la reducción del riesgo en el despliegue a producción. Ya que casi todo es automatizado, las pruebas, el despliegue, la configuración e incluso la infraestructura y el despliegue y aprovisionamiento de ambientes. El riesgo de que algo salga mal en todo este proceso es bastante pequeño. El progreso del equipo es más transparente porque cuando la aplicación es probada completamente y desplegada en ambientes bastante parecidos al de producción, es bastante claro cuando el software está listo. Lo más importante aquí es la rápida retroalimentación. Se disminuye el riesgo de implementar una idea que podría no funcionar para el usuario final, ya que es posible obtener retroalimentación temprana con este usuario final en lugar de esperar meses o incluso años. No tendríamos que estar meses desarrollando una funcionalidad, sino que podríamos estar probando continuamente ideas pequeñas y así tener menor riesgo de implementar algo que podría no funcionar al final. Es muy común, he visto comúnmente que hay una confusión entre la entrega continua, el concepto de la entrega continua y el despliegue continuo, ya que ambos en inglés tienen las mismas siglas, CD, CD, a Continuous Delivery y Continuous Deployment. Hay bastantes diferencias en torno a esto que tampoco voy a tomar todas estas diferencias, pero al menos quiero mencionar que en el caso de la entrega continua estamos hablando de un despliegue manual a producción, estamos hablando de que el despliegue se realiza por una decisión tomada a partir del negocio. El despliegue continuo es otra serie de prácticas que permiten poner cada uno de los cambios que son registrados en el sistema de control de versiones directamente en producción sin ninguna intervención manual en el proceso. Bien, entonces esos fueron los conceptos para ponernos todos en la misma página de lo que estaremos hablando. Ahora quiero introducirles esta historia, mi historia real, como les había contado. Bien, yo era parte de un equipo hace un año en el cual estábamos desarrollando una API para un cliente. Era una API, al inicio era una API bastante sencilla, era una API REST construida con el stack tecnológico de Java. Teníamos un par de recursos que eran simplemente como los equivalentes a nuestros controladores. Teníamos una serie de clases o servicios que eran parte del dominio de esta API. Y en un inicio lo único que necesitábamos era comunicarnos con una base de datos MySQL. Por tanto, utilizábamos un ORM llamado Hibernate para esto. Entonces, como todo lo que hacemos dentro de software, siempre aplicamos TDD o desarrollo guiado por pruebas en todos los proyectos. Entonces, claro, desde el inicio del desarrollo de esta API, teníamos ya un set de pruebas unitarias completo que nos ayudaron a validar esas pequeñas opciones del código. Estas pruebas unitarias de nuestro pipeline eran lo primero en ejecutarse. Una vez que estas pruebas unitarias pasaban, podíamos seguir con las siguientes fases de nuestro pipeline. En este caso estábamos usando Jenkins como pipeline de display. Bien, los ambientes que disponíamos en este cliente eran un ambiente de QA, un ambiente de preproducción y un ambiente de producción. El de QA y preproducción eran ambientes netamente para pruebas, uno más parecido a producción que el otro. Eran como una serie de fases que iban pareciéndose un poco más al ambiente productivo. Las pruebas de integración, teníamos un set de pruebas de integración que en este momento, o hasta este momento, constituían pruebas que verificaban la comunicación con la base de datos y también eran algunas pruebas que verificaban algunos de los componentes o recursos que teníamos ya hasta ese momento. Entonces, una vez que las pruebas de integración se ejecutaban correctamente, pasábamos a realizar un despliegue en el ambiente de QA. Bien, cuando realizábamos el despliegue en el ambiente de QA y el despliegue era exitoso, era automatizado, teníamos un set de pruebas funcionales que lo único que verificaban era que esta API funcionara bien, algunas de sus funcionalidades se ejecutaran bien dentro de este ambiente de QA. Una vez que estas pruebas eran exitosas, pasábamos al despliegue a preproducción y lo mismo, teníamos un set de pruebas funcionales de entreproducción para chequear que el API funcionaba en este ambiente, que era más similar a producción. Finalmente, una vez allí, llegaba nuestro pipeline automático y esperaba a que la decisión sea tomada por el negocio. Cuando el negocio quería ya desplegar algún set de funcionalidades en producción, simplemente podía ir a Jenkins, dar un clic y se empezaba a ejecutar estas fases o estos jobs. El despliegue a producción, finalmente un set de pruebas de humo que lo que hacían era apuntar hacia el gel check, el gel check de nuestra API para saber simplemente que estaba viva en el ambiente de producción y se había desplegado bien. Eso era todo. Cuando nuestro pipeline estaba totalmente en verde, podíamos ver, los que estén familiarizados con Jenkins, podíamos ver este sol, de que todo iba bien. Y así fue durante el tiempo que nuestra API lucía de esta forma. Sin embargo, muy pronto empezaron a surgir historias de usuario que necesitaban que nosotros nos integremos con servicios web. Aquí empezamos integrándonos con un servicio web, por tanto, teníamos ya algunos clientes HTTP. Pero muy pronto, cada vez iban surgiendo más y más historias de usuario que necesitaban que nos integremos con más servicios web. Llegamos a tener, recuerdo, una integración con alrededor de siete servicios web externos. Una mezcla entre SOP, servicios web SOP y servicios web REST. Entonces, se empezó a complejizar bastante esta aplicación. Todos los proveedores de estos servicios externos, que eran totalmente externos al cliente, incluso eran proveedores externos al cliente, lo que hicieron fue disponibilizarnos una instancia compartida de cada uno de sus servicios en un ambiente compartido, ¿cierto? Que podíamos acceder a través de la red. A esto se le conoce como el modelo Software as a Service o SAS. Entonces, nuestros ambientes de prueba, el ambiente de QA y el de preproducción apuntarían hacia cada una de estas instancias compartidas de los servicios externos. Algunos de los retos con este tipo de modelo. Entre ellos, el primero es la contención de datos entre equipos. Nosotros no éramos el único equipo que consumía esta instancia compartida. De hecho, esta instancia compartida de pruebas era también, de alguna manera, el ambiente de QA del equipo de desarrollo de ese servicio web. Entonces, era el equipo de desarrollo el que hacía cambios sobre ese servicio web, no solo en cambios en el código, sino también en el estado del servicio web, hacía pruebas. Y teníamos muchos otros equipos que necesitaban integrarse allí también. Por tanto, no éramos los únicos. La probabilidad de que el servicio no nos respondiera con lo que nosotros esperábamos era alta. Porque supongamos que necesitábamos crear un set de datos y nosotros esperábamos que el servicio nos responda con un ok, fue creado todo bien. Sin embargo, la probabilidad era alta de que el servicio nos responda no. Esa información ya existe dentro de mi sistema. Y nosotros no teníamos alguna manera tampoco de verificar o de automatizar nuestro set de pruebas. Se complejizaba la automatización de ese set de pruebas. Otro reto que había era la disponibilidad del ambiente. Si tienes una instancia compartida de un servicio externo que está allí, y esa instancia por algún motivo se cae o deja de estar disponible, todos los productos de todos los equipos que dependen de esa instancia simplemente van a empezar a fallar. Y no van a poder integrarse. Entonces, fue más o menos eso lo que nos sucedió. Luego, teníamos, recapitulemos, teníamos nuestro servicio con varios servicios conectados a varios servicios. Igual, nuestras pruebas unitarias eran el primer job que se ejecutaba dentro de nuestro pipeline. Ahora, los ambientes de CUA y de preproducción apuntarían hacia estas instancias compartidas de los servicios web externos en los ambientes de desarrollo o de pruebas. Y el ambiente de producción apuntaría a las versiones de producción de cada servicio web. Lo que sucedió fue que un día, uno de estos servicios web externos se cayó. No estuvo más disponible. Y nosotros necesitábamos entregar un feature. Por tanto, nuestro pipeline empezó a ejecutarse. Y ahora, el job de pruebas de integración del pipeline, que contenía ya no solo la integración con la base de datos, sino también pruebas de integración con los servicios externos. Y pruebas de componente que se acoplaban a estos servicios externos, se cayeron. Estuvieron en rojo. Y estuvieron en rojo durante demasiado tiempo. En realidad, la solución de este problema tomó entre dos a tres semanas. Nosotros estábamos bajo un modelo de entrega continuada en este cliente. Y la entrega se realizaba una vez al día, máximo una vez cada dos días. La funcionalidad que estábamos queriendo desplegar era una funcionalidad bastante crítica para el cliente. Y habían otros equipos dependiendo de nosotros de este despliegue de alguna manera. Entonces, sí, fue un big issue para el cliente. Fue un impacto bastante grande. Y no había nada que podamos hacer. A pesar de que tratábamos de comunicarnos con las personas para que resuelvan el problema, parece que el problema era bastante grande y tomó más tiempo de lo esperado. En realidad, nos bloqueamos. Ese es el inicio de la historia y ese es el problema en el que nos vimos o en el que nos encontramos en aquel entonces. Hagamos una pausa de esta historia para hablar acerca de algunos patrones que existen para probar una aplicación cuando depende de servicios externos que no son parte de... que no están en el control de tu equipo. El primer patrón se denomina despliegues secuenciales. La idea de este patrón es llevar a cabo pruebas de extremo a extremo en un entorno previo a producción. Más o menos este patrón luce así. Se tiene un entorno previo a producción, un entorno de pruebas en donde se despliega absolutamente todo y se prueba de extremo a extremo con la integración a todo. Vamos a hablar acerca de algunos problemas que existen con este patrón. Es uno de los más difíciles de implementar porque requiere un alto nivel de colaboración y comunicación entre todos los sistemas para que se pueda garantizar la continuidad del negocio de un extremo al otro. De hecho, aquí la creación de los datos de prueba ocurre en un sistema y fluye a otro igual como sucede en producción. Para implementar esto se requiere un alto nivel de colaboración y conocimiento en los procesos de negocio como en el flujo de datos entre los sistemas. De manera que los individuos necesitan tener acceso y un gran conocimiento de varios sistemas para poder crear datos de prueba requeridos en sistemas upstream, de modo que estos también puedan fluir a downstream. Algunos pros de este patrón es que los flujos de negocio son bastante comprensivos a través de las pruebas que se realizan acá. Son muy, muy enfocados al negocio, son casi pruebas end to end. Se asegura el funcionamiento con la integración a todos los sistemas. Entonces, si las pruebas pasan, se asegura que todo funciona bien. Sin embargo, las contras de este patrón es que hay un alto acoplamiento de despliegues. Si no estamos hablando de un monolito, sino de distintos servicios que se están desplegando con distintos equipos trabajando sobre ellos, la coordinación entre despliegues es muy compleja. Es muy caro este patrón porque se requiere tener todo un ambiente de preproducción, muy similar al de producción para poder tener todo levantado ahí. Por lo tanto, mantenerlo es muy caro. Y definitivamente no es amigable con la automatización. Es muy difícil crear datos de prueba que sean válidos para todos los sistemas durante todo el flujo del proceso. Por tanto, aquí generalmente lo que se hacen son pruebas manuales. El siguiente patrón, otro patrón que existe, se denomina ambientes aislados. Aquí la idea es que el proveedor del servicio te va a proporcionar despliegues automatizados permitiéndote desplegar su servicio en tu ambiente. Y luce algo así. Para implementar este enfoque se utiliza virtualización, se utiliza provisionamiento automatizado, contenedores como Docker, incluso automatización de la infraestructura. La idea es que cada uno de los servicios externos o los proveedores de los servicios externos tienen un alto nivel de automatización de su infraestructura y te permiten desplegar ese servicio en cualquier ambiente que tú quieras. Hay algunos pros, entre los cuales se encuentran el hecho de que el conjunto de datos de prueba es bastante flexible porque cada una de tus pruebas pueden... las pruebas pueden preparar su propio conjunto de datos ya que no hay acoplamiento con otros equipos. Y se prueba contra servicios reales que corren localmente en una máquina virtual o en un contenedor. Las contras de este patrón es que se requiere una muy buena automatización de la infraestructura de todos los servicios externos que estés consumiendo para que puedan correr sobre cualquier ambiente. Y esto es realmente difícil de tener. No todos los servicios externos están disponibles para ser desplegados en un ambiente con este patrón. Existe otro modelo que se llama el modelo SAS y ya lo habíamos mencionado en la primera parte de la historia. Aquí se trata de utilizar una instancia de pruebas del servicio externo que está desplegado en un ambiente compartido. En un ambiente compartido, básicamente. Luce algo así, como ya habíamos visto. Pues en este modelo, los pros es que es bastante fácil de implementar y soporta de cierta manera pruebas de integración comprensivas. Sin embargo, los contras, como habíamos mencionado, son los recursos y la contención de datos con otros equipos. Es bastante difícil gestionar los datos de prueba a menos de que se puedan manipular a través de una API. Y aún así, con la manipulación disponible de los datos a través de una API, es complicado. Las pruebas pueden llegar a fallar incluso debido a problemas relacionados al ambiente en el que se encuentra desplegada la instancia de pruebas de este servicio externo. Entonces, tenemos otro patrón que se llama pruebas de contrato guiadas por el consumidor. Aquí la idea es establecer un contrato entre el productor y el consumidor y hacer cumplir estos contratos con pruebas automatizadas. Más o menos así. La intención es crear un contrato compartido entre un proveedor y varios consumidores y se previenen despliegues si es que el contrato está roto, uno de los contratos está roto. Aquí la idea es que cada uno de los consumidores provee los contratos que espera de ese proveedor. Estos contratos se suben a un broker y el proveedor del servicio, cada vez que hace cambios en su producto o en su servicio, va a ejecutar pruebas automatizadas contra estos contratos que están en el broker y si alguno de esos contratos se rompen con algún cambio, ellos pueden prevenir el despliegue de este cambio, ¿cierto?, hasta resolver los problemas. La herramienta ideal para implementar este enfoque actualmente es una de las variantes de PACT. Los pros de este enfoque es que cuando no funciona, cuando se rompe algún contrato, es culpa del productor. Los contras es que es culpa del productor y no hay nada que tú puedas hacer. Volvemos al mismo problema con el modelo SAS, en donde si la instancia no está disponible, no hay nada que tú puedas hacer que esté en tus manos o en manos del equipo para poder continuar entregando con la misma calidad o la misma confianza. Y por último, el último patrón que existe y el poco de esta charla, se llama imitadores guiados por el consumidor. Aquí se crean imitadores de los servicios externos y si se desea mayor seguridad, es una recomendación agregar pruebas de contrato. Luce algo así. Aquí se utilizan herramientas que te permiten simular servicios externos, que permiten ser desplegadas en ambientes locales, no en cualquier ambiente que tú requieras. Y estas se configuran a estos simuladores para que respondan según lo que vas necesitando. Los pros es que obviamente se tiene el control del propio destino, porque ahora ya dependo sobre algo sobre lo cual tengo que control o puedo manejar o puedo resolver si se presenta algún problema. El manejo de datos de prueba es bastante sencillo y es fácil reproducir condiciones que son difíciles de reproducir en sistemas reales. Por ejemplo, con este tipo de herramientas es muy sencillo hacer casos de prueba que tomen en cuenta la latencia de la red. ¿Qué pasa si la latencia de red aumenta, si la latencia del servicio aumenta? ¿Qué pasa si es que el servicio me responde con un service unavailable? Si yo uso un servicio real, no tengo forma de forzar eso. Sin embargo, con los limitadores yo puedo realizar pruebas fácilmente ante estos casos. Los contras aquí o los riesgos, más que nada, son la integración, es la integración con malos entendidos. Es muy probable de que tú estés imitando y estés devolviendo contratos o respuestas que no sean iguales a lo que el servicio real respondería. Este riesgo puede minimizarse acompañando este patrón con pruebas de contrato o incluso algunas de estas herramientas que te permiten imitar servicios te permiten configurarlas para que la primera llamada siempre sea hecha al servicio real y luego guarda esa respuesta en caché y te sigue respondiendo con esa respuesta. Tú puedes decir cada cuánto o cada cuántas llamadas del servicio va a ser una llamada al real. De esta manera, lo que estarías haciendo es tomando la respuesta del servicio real, almacenándola y respondiendo o dando la respuesta del servicio real en conjunto con tu limitador. Entonces, cerremos la historia. La historia que empezamos. Recapitulando, teníamos un servicio que lucía más o menos así, con la integración de algunos servicios web. Lo que hicimos fue reemplazar todos esos servicios web para nuestros ambientes de prueba con un simulador. En este caso, utilizamos Stuby4J. Es una herramienta bastante flexible, altamente configurable. Es para Java. Tiene versiones para otros stacks tecnológicos. Ya vamos a hablar un poco más acerca de estas herramientas. Pero usamos Stuby4J y la idea es que este Stuby4J iba acompañando el despliegue de nuestra aplicación en todos los ambientes de prueba. Y ahí simulamos todas las respuestas de nuestros servicios web. Entonces, las pruebas unitarias otra vez se ejecutaban, pasaban. Y las pruebas de integración, como ya no dependían de ningún servicio externo, pasaban también. Es importante notar que QA y preproducción ya no apuntaban hacia los servicios externos compartidos, sino que dependían del simulador. Simplemente la aplicación se desplegaba en conjunto con el simulador. Se realizaba el despliegue a QA. Las mismas pruebas funcionales en QA. Despliegue a preproducción normalmente, con sus pruebas funcionales también allí. Y una vez que el negocio requería, se hacía un despliegue a producción. Aquí solo se desplegaba la aplicación y la aplicación estaba configurada para, en el caso de producción, ya no apuntar al simulador, sino apuntar hacia los servicios reales. Finalmente se hacían pruebas de humo. Y esto no era todo. Dado que necesitábamos garantizar de alguna manera que los contratos estaban correctos, teníamos también una tarea en Jenkins, que no era parte del pipeline secuencial, sino que se ejecutaba una vez al día y que permitía realizar una validación de los contratos contra los ambientes compartidos de estos servicios externos, ¿cierto? Esto se ejecutaba una vez al día porque en realidad estos servicios externos cambiaban muy poco, tenían un ritmo de cambio bastante lento. Cuando estas pruebas de contrato estaban en verde, nosotros teníamos mucha más garantía de que las respuestas que estábamos limitando eran correctas y de que nuestro servicio se estaba integrando correctamente con sus dependencias y podíamos desplegar esto a producción. Y teníamos el sol de Jenkins que nos indicaba que todo estaba bien. Así nos desbloqueamos, logramos regresar a nuestro ritmo de entrega una vez al día y no volvimos a tener problemas de este tipo incluso. Y bien, ese fue el fin de la historia. Ahora solamente les voy a mencionar algunas herramientas que existen para imitar estos servicios web. La primera herramienta, estas herramientas son como las más utilizadas, las que más he visto en práctica, puestas en práctica. Mountbank, allí tienen la URL del producto o de la herramienta, lo que hace es crear dobles de prueba multiplataforma y multiprotocolo. Puedes usar para lo que necesites, incluso para simular servicios swap, REST, lo que necesites. Emplea simuladores para actuar como dobles de prueba bajo demanda. Y las pruebas se comunican con Mountbank sobre HTTP usando el API de Mountbank. Y ellas pueden configurar los stops o los dobles de prueba, grabar y reproducir proxys, incluso verificar las expectativas sobre los mocks. Los simuladores pueden ser iniciados tanto durante el setup de cada prueba y detenidos cuando hay en el teardown de cada una de las pruebas. O se puede levantar una sola vez al inicio de la ejecución de las pruebas o de la aplicación usando el archivo de configuración de Mountbank. La siguiente herramienta se llama WireMock. Este es un servidor HTTP. En su núcleo tiene un servidor web que puede ser preparado para servir respuestas específicas a peticiones particulares. Esto se le denomina stabbing. Y puede capturar las solicitudes de entrantes para que después se puedan verificar más tarde. La herramienta que les mencionaba antes y que nosotros usamos fue Stuby4J. Allí tienen igual la URL de Stuby4J. Es interesante que Stuby4J es una implementación para Java, pero también hay las versiones de Stuby4Node para Node.js o Stuby4Net para aplicaciones.net. Aquí Stuby es en realidad un Yeti, un servidor Yeti, que despliega el simulador internamente y que te permite simular estos sistemas externos con bastante facilidad. La curva de aprendizaje de Stuby es muy, muy sencilla, es muy suave. Y se vale de un archivo YAML, en el cual tú puedes definir absolutamente todos los endpoints o las rutas que quieres simular y todas las respuestas que quieres emitir a requests específicos. Es bastante configurable e interesante. Con esto hemos terminado. Esa es toda la charla que tenía preparada para ustedes. Espero les sea de ayuda, les haya sido de gusto. Ahora vamos a responder las preguntas que tengan, que hay inscrito en el chat principal. Si queda alguna pregunta que no podamos responder, por favor, pueden escribirme igual directamente al Twitter. Ah, perfecto. La herramienta que seleccionaste es la que hace simulación y cada cuánto tiempo pregunta al servicio real. Bien, esta es una pregunta de Jesús. La herramienta que nosotros seleccionamos para nuestro caso fue Stuby4J. Tiene esta configuración de hacer la pregunta al servicio real. En este caso, lo que hace Stuby4J guarda la respuesta en caché de ese servicio real todo el tiempo mientras que Stuby esté levantado. Si tú haces un reinicio del servidor web de Stuby, que es este Yeti, o redes pliegas de Stuby en el ambiente en el cual guardó esa respuesta, pues va a volver a hacer la solicitud o el recuesta al servicio real cada vez que haya una prueba ejecutándose en ese ento. Entonces, en este caso no hacía por tiempo, sino que lo hacía cada vez que nosotros redesplegábamos la aplicación en QR y en preproducción. Mientras estaba ahí la aplicación viva, pues seguía utilizando este caché, esta respuesta que guardaba en caché. Muchas gracias a ti, Jonathan. Gracias a todos por asistir, a todas y todos. Espero poder volver a Software Guru pronto con alguna otra charla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.